De nuevo al canal Aprende Botánica y Zoología. En esta ocasión, como podéis observar, vamos a tratar de explicar brevemente la biología, la importancia, un poquito la parte menos conocida de esta pequeña conífera, de esta pequeña cupresácea, cuyo nombre científico es Tetraquilinis articulata. ¿Por dónde empezar? Bueno, decir que es un arbolillo que puede llegar a los 25 metros en estado natural, aunque no suele sobrepasar los 10-15 metros. Es de porte cónico piramidal, aunque por el sobrepastoreo y por los incendios recurrentes suele adoptar un porte más arbustivo, ya que reporta muy bien de cepa, con lo cual surgen varias ramificaciones desde la base, con lo cual normalmente se encuentra en ese estado debido a la acción antrópica. Este Tetraquilinis, ahora ya explicaré por qué, porque es un nombre de Tetraquilinis, Tetra es cuatro, ¿vale? Y Clinix hace referencia a las escamas, es decir, cuatro escamas. Aquí vamos a ver los estróbilos, es decir, entre comillas, los frutos, no son frutos, son estróbilos, de esta pequeña cupresácea, como decía. Aquí vemos un estróbilo todavía inmaduro, verde, con una capa blanca acérea. Después, el siguiente paso sería, o uno de los últimos pasos sería este, ya viendo el estróbilo, pues, de una consistencia más leñosa, un color pardo, rojizo, ya se está abriendo y ya se va viendo la forma tetragonal, ¿vale? Tanto aquí, que es el estróbilo ya más bien maduro, como en este, se ve perfectamente la disposición tetragonal, es decir, cuatro escamas y en disposición tetragonal, pues de ahí Tetraquilinis. Entonces, articulata, ahora diré por qué, el nombre de articulata, ahora lo veremos en las hojas. Y bueno, ya que estamos con los estróbilos, pues, explicar un poco las semillas, aquí las vemos. Aquí las vemos. Aquí vemos, las he sacado yo, de esta, ¿vale? Y vemos que en este caso, pues, tenemos una, dos, tres, cuatro, cuatro semillas. Bueno, una consistencia papirácea, aquí con poquito que sople el aire, como veis, se vuelan. Y si veis es bilobulada, tiene, o vialada, lo veis, tiene dos especies de alas, con lo cual facilita su dispersión. La semilla estaría justamente aquí debajo, en el centro abajo. Vale, suele tener tres, cuatro semillas encerradas. Y, nada, aquí vemos las distintas, los distintos estadios de, de la fructificación, entre comillas, ¿no?, de esta especie. Articulata, vamos a lo de articulata. Bueno, pues, lo vais a ver muy fácilmente. Aquí vemos varios ejemplares. Vamos a explicar. Aquí lo vemos. Estas son las ramillas terminales. Y vemos que articulata, en el sentido de que parece que, parece, parece, entre, siempre remarco parece, están articuladas. Lo veis, parece que tienen muchas articulaciones. Son planas, ¿vale? Como veis, son planas. Y la inserción de las hojas, tiene cuatro hojas en cada nudo, pues, le da ese aspecto articulado, de ahí articulata. Aquí vemos, aquí vemos los estróbilos, como hemos visto antes. Salen en la parte terminal de las ramillas del año. Aquí vemos que están, bueno, más bien inmaduras. ¿Vale? Aquí vemos un buen número de ellas. Vemos aquí su porte, bastante alto en este caso, en este caso puede ser de seis metros. Aquí vemos uno de porte un poquito más chiquitito, que nace al lado de un pino piñonero. Aquí vemos otro. Aquí vemos otro de un porte un poquito más piramidal. Aquí otro. Aquí vemos tres ejemplares más, jóvenes. Tendrán ya, tendrán unos, supongo, unos cinco, quizá diez años. Y ahí vemos los que son más adultos. Tendrán sus quince, quizá veinte años. Plena fructificación. Y, como decía, esa es la explicación del nombre científico. Bueno, hemos visto un poco los fructos. Hemos visto las hojas, importantísimas. Bueno, las hojas, hemos visto los estróbilos femeninos. Y ahora vamos a ver los estróbilos o más técnicamente los conos masculinos, ¿no? Estos serían los conos masculinos. Estas pequeñas protuberancias terminales de las ramillas, ¿vale? Suelen florecer en otoño, ¿vale? Esta especie, ahí lo veis, ahí tenéis dos, ¿vale? Aquí tenemos una especie monoica, por tanto, en el mismo pie tenemos tanto las flores masculinas como las flores femeninas, ¿vale? La parte reproductiva masculina y femenina, monoico, ¿vale? En un mismo pie, de ahí mono, en un mismo pie. Aquí tenemos más estróbilos masculinos, ¿vale? Los femeninos ya los hemos visto. Vale, eso por ahí. ¿Qué más decir de esta planta? Importantísimo, su distribución, su distribución. Es una especie que en su estado natural está en un estado regresivo, está en un estado, pues más bien, de abundancia escasa. ¿Dónde es más abundante? Es, fundamentalmente, como ya dije antes, en Marruecos, en el Magreb, y con menor presencia en Argelia y Túnez, ¿vale? Se calcula que en Marruecos puede haber unas 500.000 hectáreas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. En Europa, pues en los únicos sitios donde hay poblaciones naturales de esta preciosa, importante conífera, pues estamos hablando de Murcia, la Sierra de Cartagena, y después de Malta, ¿vale? De hecho, en Malta es su árbol nacional. En España, como digo, en Cartagena, en la Sierra de Cartagena, en Murcia, fundamentalmente, y estamos hablando de, no sé, vamos a ver, me parece que son 600.000 hectáreas, no más. Entonces, en España está en un estado de recuperación relativa debido a una serie de proyectos, el proyecto LIFE europeo, que está llevando, bueno, pues la región de Murcia, la Universidad de Murcia, distintas asociaciones no gubernamentales, etc. ¿Vale? Están intentando, desde hace varias décadas, que esta especie tan importante, ahora veremos la importancia de esta especie, ahora lo explicaré, pues intente resurgir. Desde el punto de vista histórico, o más bien desde el punto de vista paleobotánico, paleobotánico es el estudio científico de las semillas, de los restos fósiles de las plantas, se sabe que en la Península Ibérica siempre ha estado, ¿vale? ¿Y en qué más sitios, en qué más zonas? Pues en todo el Mediterráneo. Lo que pasa que la causa fundamental de su regresión ha sido la importancia, la importancia de su madera. Ahora veremos su tronco. Su madera, importantísimo. Su madera es una madera muy buena, de muy buena calidad para la industria maderera, o antiguamente para la artesanía. Se fabrican todo tipo de muebles, todo tipo de... de este tipo de... todo tipo de productos de la madera. Y es una madera, como digo, importantísima, debido a su buen... a que se trabaja muy bien, muy resistente, imputrecible. Eso es importantísimo, imputrecible. Aquí vemos un poco su corteza grisácea, gritada, ¿vale? Esto es de una ramificación de este pie, ¿vale? Es imputrecible, se sabe, se ha estudiado, que es bastante resistente a todas las bacterias, incluida a Ekerica coli, incluida, y a prácticamente todos los hongos. De ahí su imputrecibilidad. Y, de hecho, se ha usado mucho, pues, ya digo, para muebles reales, para todo aquello que se quería que durase muchísimo, ¿no? Entonces, pues, ha sido una madera muy usada, muy usada. ¿Qué más? ¿Qué más propiedades tiene esta madera? Pues que tiene una serie de propiedades, que no vamos a entrar en ellas, que facilitan su trabajo y dan calidad a esta... Y se ha utilizado, pues, en la construcción de, incluso, de techos y suelos de templos. Bueno, aquí vemos un poquito por este ángulo, un poquito cómo está este pie. Este está un poquito caído. ¿Qué más? Bueno, la resina importantísima. La resina de este árbol se ha utilizado muchísimo y se sigue usando, ¿eh? Ya digo, la artesanía y el aprovechamiento de la resina se sigue usando en el suroeste, ¿vale? En el suroeste de Marruecos se sigue usando, en la zona de artesanía. Y se usa la resina, es una resina también antibacteriana, es una resina aromática y se ha usado muchísimo para la fabricación de incienso, de perfumes, etcétera, etcétera, etcétera. Y actualmente, pues, incluso, fundamentalmente, en la actualidad se suele usar para la industria de los barniz, ¿vale? Incluso ya a nivel lujoso, para los instrumentos súper caros, por ejemplo, los violines y tal, se le hace una capita de barniz con la resina de este árbol. Como digo, unas utilidades que desde la antigüedad, desde la época helenística griega, se ha usado profusamente. Claro, de ahí viene su regresión en Europa, en el Mediterráneo, concretamente, porque su distribución siempre ha sido circunmediterránea. De ahí viene, claro, su aprovechamiento masivo ha hecho que este árbol, pues, ha visto mermados sus bosques. Ahora hablaremos un poquito de sus bosques. ¿Qué más? ¿Qué más ha hecho que esta especie, prácticamente en Europa, en concreto, prácticamente no exista en el Mediterráneo? Pues, también tenemos que decir sobre pastoreo y los incendios. Los incendios que, fundamentalmente, son de origen antrópico y, por lo tanto, prácticamente ha visto desaparecer a sus poblaciones. Iba a hablar sobre, precisamente, sobre sus bosques. Los bosques, como la denominación más apropiada es tuya, ¿vale? La denominación más apropiada es tuya, ya que, bueno, no lo he explicado. ¿Por qué la denominación más correcta es tuya? En España se le suele llamar Sabina Mora, Sabina Articulada, Sabina Ociprés de Cartagena, etcétera, etcétera. Pero la denominación más correcta es tuya, como digo, porque de Ceplino el Viejo, en su historia natural, ya la denominaba tíos y tías. De ahí de Ripona, en el siglo XVI, la denominación de tuya, y un botánico lo usó para la especie tuya occidental, y ya se desvirtuó un poco, con lo cual, actualmente, esa denominación de tuya, que era apropiada, que era específicamente para este árbol, pues, al final, se dedicó a otra especie distinta americana, norteamericana, y de ahí derivó. Pero, atendiendo a esta denominación original, pues, deberíamos llamarla tuya, aquí en castellano, tuya. Los tuyares, por tanto, los bosques, que forman esta especie arbórea, son unos bosques aclarados, es decir, aclarados no tanto por la densidad de pies, porque suele ser bastante denso, sino por la densidad de su follaje. La densidad de su follaje, en estado natural, no suele ser muy amplia, es decir, muy grande, perdón, y, por lo tanto, siempre deja bastantes claros que aprovecha la vegetación, bueno, acompañante, ¿no? Pues, se encuentran distintas, no vamos a entrar en ello, distintas especies de plantas que acompañan. Con lo cual, hay una diversidad biológica muy importante, hay una diversidad botánica, y, por tanto, zoológica, muy importante. Muy importante. Vale, los bosques, los bosques, los tuyares, como digo, como iba diciendo, los bosques, los tuyares, pues, son, como digo, formaciones más o menos abiertas, y, actualmente, pues, ocupan, fundamentalmente, zonas montañosas, entre los 300 y los 1.800 metros de altitud, aunque normalmente están unas cotas inferiores. Es una especie serofítica, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que aguanta mucho la sequía, y es una especie termófila. Termófila quiere decir que aguanta muchísimo la temperatura. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, los inconvenientes no. El punto débil de esta especie, pues, las heladas invernales. Con lo cual, siempre vamos a ver, pues, en zonas, más bien, unas zonas templadas. En zonas continentales y de interior, no lo vamos a ver, debido, precisamente, a esa fuerte continentalidad, a ese fuerte frío invernal, y lo vamos a ver, fundamentalmente, como decimos, en las zonas circunmediterráneas. En cuanto a la pulmiometría, pues, su óptimo está entre 300 y 500 milímetros de precipitación, y, bueno, es una especie con unos bosques bastante... son hermosos, son bastante grandes en ciertas zonas de Marruecos, y en la antigüedad, pues, se tiene constancia de que formaban bosques de una gran magnitud. Bueno, más cosas. Bueno, podemos decir que, en cuanto a la jardinería, en cuanto... no es una especie muy usada, debido, bueno, a su escasez y a su poco conocimiento, sobre todo, remarco eso, a su poco conocimiento. Una vez que se conozca, yo estoy seguro de que se va a usar mucho más. Y, bueno, yo pongo mi granito de arena para que esta especie, pues, se use más en la actualidad, como ornamental y como... y como... sobre todo, como seto, ¿vale? Ahí iba yo. Ahí quería ir yo, ¿vale? como seto. Pues, es una especie que es mucho más resistente que cupressus imperviren o cupressus harizónica, por ejemplo. Es una especie más resistente a la sequía, prácticamente no tiene plagas, soporta mejor los recortes, multitud de ventaja, por ejemplo, soporta, incluso se ha constatado, soporta el riego intenso de los céspedes, etcétera, etcétera, etcétera. Rebrota mucho más de base, con lo cual, hace una copa más densa, más tupida, y con lo cual, los setos son, como hay algunos setos en la región de Murcia, que yo he visto, pues, por ejemplo, en el Museo de las Ciencias Naturales, creo que es de Valencia, pues hay un seto espectacular, un seto de 2-3 metros, espectacular. Ya digo, una vez que se conozca más su... Yo tengo fe, yo tengo, doy fe de que se está promocionando, pues se usará mucho más y encima es una especie autóctona, ¿vale? Yo creo, puedo decir, sin temor a equivocarme, que es la especie en arbórea, en estado natural, más escasa de la península ibérica. Y es una especie, ya digo, es una pena, que no se use más debido a su desconocimiento de las propiedades imputrecibles de sus propiedades como setos, por ejemplo, bueno, y ya, bueno, y como pie aislado o como bosquete, pero sobre todo como setos y nada, como digo, es una especie que si buscáis por internet setos de esta tetraclinia articulata, pues os vais a sorprender. Esta especie es muy agradecida, ya digo, sobre todo resistente a las altas temperaturas, a la sequía, al recorte, bueno, unas múltiples propiedades. ¿Qué más me queda por decir antes de despedirme? Bueno, aquí vemos uno en plano otra vez, de estos pies aquí que estoy grabando en la costa andaluza. Estos pies no son claramente naturales, no han sido de dispersión natural, sino que han sido plantados por la mano del hombre y me ha servido, bueno, para hacer este reportaje importantísimo y para mí especial de esta conífera, prácticamente desconocida. Como digo, en la región de Murcia y después en Doñana se han localizado algunas poblaciones, pero, según ciertos estudios, pues parece ser que no es una población natural que ha sido introducida por el hombre. Con lo cual, la única es la de la región de Murcia, la Sierra de Cartagena, ¿vale? Y la Unión, hay pequeñas poblaciones en la Unión de la región de Murcia. Y nada, esta especie es especialmente importante por su escasez, por su importancia histórica, ha sido históricamente muy usada, muy conocida, la digo, el ceplino el viejo, bueno, ha sido súper utilizada y se sigue utilizando muchísimo en Marruecos, se sigue utilizando muchísimo y allí los bosques de esta tetraquilina articulata son espectaculares. Eso sí, claro, ha quedado relegada aún así a los suelos, bueno, a los suelos no, a las zonas más inaccesibles, a las zonas más marginales, pero bueno, ahí está, a ver si recupera sus poblaciones y bueno, y lo único que me queda decir quizá que bueno, que los suelos, bueno, los suelos resisten suelos o suelen vivir en suelos bastante pobres, o sea, que no necesita grandes requerimientos, de hecho, en las zonas húmedas no subsiste, subsiste, pero es desplazada por otras especies, pues como los robles, encinas, lenticos, etcétera, cebuche, etcétera, etcétera. Esta especie claramente sale ganadora en la competición pues en los suelos pobres, secos, zonas secas, ya digo, zonas, pues, ya lo dice su nombre, es una especie serocítica. Bueno, pues nada, cualquier duda me la hacéis a ver en el canal y espero que os haya gustado la, bueno, el conocimiento de esta especie que para mí es, como digo, muy importante. Un saludo. Un saludo.